Está bien, vamos a ser amigos Fue lo que prometiste el día en que nos conocimos Ok, no estaba convencido, no estuve que aceptar por culpa del destino Pero pasaba el tiempo y la verdad, te fui queriendo Y comencé a encontrarte en cada sueño, en mis deseos Poco después cuenta me di que odiaba ser tu amigo Y ya no sé si alejarme amor o te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Si antes supe que no eras para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy viviendo por ti Está bien, ya no te digo nada Solo te pido ahora que no cruces la mirada Ok, dijiste preocupada Que nunca ibas a hacer algo que a mí me lastimara Pero pasaba el tiempo y la verdad, seguí sintiendo Y te volví a encontrar en cada sueño, en mis deseos Hoy nuevamente veo que no soporto ser tu amigo Y otra vez no sé si alejarme amor o te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Si siempre supe que no eras para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo Como fui a enamorarme así de ti Mis sentimientos Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti